Tomamos rumbo en este juego Gracias a quien ayer nos dejó Una pasión, un sentimiento Una manera de vivir Sabiendo que no era solo cuestión De colgarse una guitarra Aprendiendo a tener mucho cuidado Que lo que uno canta Tiene que mascarlo Se pone dura la chajita Cuando hay que clavar un asadón Y aunque eso a mi no me ha tocado Tanto por quienes no sufren hoy Abuelos, padres, madres y hermanos Que luchan contra un gobierno Que tuvo siempre esa puta costumbre De darle todo A que no la aburrú A que no la aburrú A que no la aburrú Que no la aburrú Aguantar un asadón Que va a ser Parece ser una comedia Quien la disfruta solo el montón Mientras el pueblo hay que sostiene Muere de hambre por esta función Y esos que nos pegaron lo que hacemos Lo que sentimos, lo que tenemos Están pidiendo un cambio de hace rato Y hay cambio hermano, que empieza desde abajo Porque son muchos los que sufren Pero a pocos el sudor les pesa Porque pobreza hubo siempre en esta tierra Pero fue digna, no esta mierda Abuelos, padres, madres y hermanos Que luchan contra un gobierno Que tuvo siempre esa puta costumbre De darle todo a quien no la aburó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!